Imaginar un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imaginar todo este sabor para ti Imaginar un mundo de Oreo todo brillar con la vainilla Imaginar todo este sabor para ti Imaginar un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imaginar todo este sabor para ti Imaginar un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imaginar todo este sabor para ti EspecialmenterijSPD Gracias por ver el video Nos vemos en el próximo video Gracias.